3, 2, 1, 0 ¡Auncretar! Estamos contentos porque continuamos con el municipio activo reinaugurando espacios públicos, renovando espacios públicos con la filosofía que tenemos que estos lugares sean lugares para el encuentro de todos los vecinos en este caso especialmente con un barco, con un juego que es un barco que un poco tiene que ver con la identidad de Tigre, con el desembarco de Liniers es la plaza en donde se produce muy cerquita de acá el desembarco de Liniers así que bueno, es un poco contar la historia de otra manera para que los chicos mantengan la identidad de nuestra idiosincrasia de Tigre cada plaza que inauguramos tiene una respuesta de mucha participación de los vecinos en los lugares así que hay que continuar con eso las plazas son para todos, pero los únicos privilegiados son los chicos así que queríamos ponerle juego, queríamos darle mucha más vida a esto de la que tenía mucha más vida a través de los juegos para los chicos compartiendo esta renovación de esta hermosa plaza, Daniel María Cazón lleno de orgullo porque esta política que está llevando a cabo el doctor Julio Zamora de la renovación de todos los espacios públicos pudo llegar también a este barrio tan lindo, tan emblemático de Tigre Centro en frente al Museo de la Reconquista un lugar histórico que vienen tantos vecinos, tantos turistas también que pasan por acá y la verdad que nos llena de orgullo poder ofrecerles a los vecinos y a nuestros chicos a nuestros chicos que puedan tener estos juegos tan lindos para poder disfrutarlos en familia y seguir con esta política de renovación de espacios públicos tan importante espectacular, es un espacio re lindo para venir en familia es una plaza que es de familia, así que es espectacular con el tema que no hay plata, vos te agarras el terro, el mate, los traes a los chicos y pasas una linda tarde y para mí quedó bárbaro me parece muy bueno, lo que es la antigua que era de arena y que ahora aprovechen más este espacio para hacerlo así de plaza de todo lo que es este nuevo parque, la verdad espectacular